El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. ¡Suscríbete al canal! 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 Coger la correspondencia y la maquinita de franquear Y toda esa mierda que tengo que repartir Y metérsela por el ojo del culo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!